Oigan, pues qué chido que se hayan conectado, veo ahí ya varios que están ahí conectados y bueno, para mí es un gusto estar otra vez acá en Talentland Latinoamérica y hoy estaré platicando con ustedes en un workshop sobre, pues, una pregunta muy específica al momento de hacer equipos de trabajo para nuestros proyectos. Y pues bueno, empecemos. Me gusta mucho cuando hago las conferencias y además algunos ya me conocen, otros apenas me están conociendo que es la primera vez que me están viendo por acá. Me gusta mucho que interactúen, que platiquen, que me digan también que vayamos generando la conversación. Por eso también acepté este workshop, porque digo, el jueves tendré una conferencia, pero aquí está más padre porque tenemos esta esta conexión directa. Pero bueno, vamos a empezar con este tema que que a mí me surgió al momento de generar el workshop y preguntarme sobre las aristas que he tenido a lo largo de la carrera y también sobre las preguntas que me han hecho muchos de los de los estudiantes con los que he compartido tanto como profesor, como como compañero o incluso en las conferencias. Así que justo vamos a partir sobre eso. Me gustaría primero presentarme por si no me conoces. Yo soy Arturo Saldívar, soy productor, trabajo para diferentes empresas, he trabajado para empresas grandes, he hecho producciones muy grandes, he trabajado para conciertos internacionales como giras de Madonna, Metallica, Radiohead, etcétera. Este y bueno, actualmente soy locutor, me puedes escuchar en los cuarenta, tengo un podcast también que se convirtió en programa y además estoy a punto de estrenar un nuevo programa en Ibero 90.9 FM que ya estará ahí anunciándose la siguiente semana y pues bueno, prácticamente hago eso y además también soy asesor creativo aquí en Talent Network para la marca Talent Network y las diferentes opciones que tienen por acá. Así que, pues bueno, pues bueno, empecemos. ¿Qué equipo necesito? ¿Qué equipo de trabajo necesito para mis proyectos? Muchos de los que empezamos a formar proyectos a veces nos preguntamos cómo empezarlo, no? Más allá, porque aquí no vamos a tratar nada de cómo generar tu proyecto, porque tu proyecto en determinadas conferencias que incluso también dan por acá, yo di una, si no mal recuerdo, en abril, cuando hicimos el Talent Land at Home, ahí di una donde decía, ¿qué es lo que tienes que fijar para crear tus proyectos? Pero hoy vamos a hablar exactamente o literalmente del equipo de trabajo, cómo lo podemos obtener, qué necesitamos de cada una de las piezas que van a estar trabajando con nosotros y cómo lo vamos a estructurar. Y empiezo con esta palabra, estructura. Primero, hay que estructurar el proceso de lo que tengamos que hacer en nuestro proyecto. Si no nos estructuramos, no podemos hacer nada. Es como ir dando madrazos al aire, ¿saben? Entonces, la verdad es que no sirve de nada que tengamos como la idea o el sueño o lo que tengamos en la mente para hacer el proyecto cuando no tenemos una estructura. Ahí no, la verdad es que yo te diría, antes de que empieces a soñar o empieces a crear estructura, todas las ideas, porque eso pasa con los creativos. A ti te ha de pasar y a mí me pasa muy seguido. Las ideas me surgen, ¿sabes? Todo el tiempo. Entonces, como, puta, ¿cuál agarro? O no sé, tengo este camino ya muy definido, pero dentro del proceso puede ir cambiando, porque eso también hay que tener un poco de tranquilidad al momento de iniciar nuestros proyectos, tanto personales o laborales. El camino que tú marcas puede ir cambiando. Justo con eso también va cambiando tu equipo de trabajo. No siempre es el mismo. A veces necesitarás uno más o otro menos o necesitarás quitar uno para traer a otro. Pero bueno, la estructura. ¿Cuánta gente necesitamos para que esto pueda caminar? Yo creo que es la primera pregunta, porque a mí me pasa mucho luego también cuando llevo asesorías con músicos, porque luego me contratan para hacer asesorías con grupos, para que van saliendo grupos musicales que se están posicionando. Y luego nos dicen, oye, ¿en qué momento necesitamos un manager, un productor ejecutivo o en proyectos, ¿no? De conciertos, perdónenme, o de teatro o no sé, ¿saben? No sé, ¿en qué momento necesitamos un productor? ¿En qué momento necesito alguien que me guíe y que me ayude? No de primera instancia necesitamos un equipo de trabajo. Claro, yo siempre he dicho que no te sientas el Superman de la producción, ¿sabes? Porque nunca lo vas a hacer. O sea, te vas a dar en la torre 30 mil veces. Te lo digo por experiencia. En muchos proyectos que yo he estado, empiezas y te das en la torre porque tratas de resolver todo, de estar metido en todo. Y ojo, uno, la vida no te va a dar, el tiempo no te va a dar, y tampoco no te da la cabeza. Al momento de querer estructurar cosas, no te da porque necesitas gente que te apoyen. Así que, primero, ¿cuánta gente necesitamos? Eso es algo que tienes que poner, número uno, en tus proyectos. ¿Cuánta gente necesitas hoy en día? ¿Ok? Porque hay que empezar por hoy, porque luego, ta madre, nos vamos quién sabe hasta dónde. Así que, no, no manches, o sea, voy a hacer una empresa digital, ¿no? Una agencia digital que vamos a llevar varias marcas. Entonces, necesitamos al güey que vende, al diseñador, al güey que lleva redes. Espérate, o sea, sí, necesitamos un chingo. Necesitas oficinas, necesitas equipo de cómputo. Claro, entiendo todo lo que vas a necesitar. Pero hoy en día, para iniciar un proyecto, a lo mejor no necesitas estar exactamente todos estos perfiles. Lo que sí necesitas, a lo mejor, es tener un acercamiento con especialistas para que con ellos te puedan mediogear. ¿Qué pasa? Yo a veces tenía muchas dudas de derecho, porque evidentemente yo no estudié derecho y no sé muchas cosas de derecho, pero al momento de tener como estas opciones que yo decía, bueno, ¿y cómo registras una marca? Si ocupo una canción en algún video, en un concierto, ¿cuánto porcentaje tengo que pagar a la sociedad de autores y compositores? Pues bueno, me sentaba con abogados, amigos y literal, les decía, oigan, ¿hay alguna forma que ustedes me puedan explicar cómo llevar este proceso antes de contactar a alguien? ¿Sabes? O pagarle un servicio a alguien, o pagar una asesoría. Reúnete, yo te diría que es una buena forma reunirte con los cuates que sean especialistas en cada una de las áreas que necesites. Ocúpalos, para eso son los amigos, ¿sabes? O si no tienes los amigos, genera este nuevo contacto para que puedas tener una estructura y ellos te ayuden a estructurar este proceso y podamos definir qué equipo necesitamos para poder hacerlo. Ya que, vamos a suponer, ya que tenemos los roles, imagínate que ya tenemos esta empresa digital que vamos a hacer y ya tenemos al community manager, al diseñador y ya tenemos como todas las cabecitas que nos van a ayudar en la mesa redonda. Pues bueno, hay que definir los roles. Si no definimos los roles, esto va a ser un cagadero. Así te lo digo. O sea, va a ser un desmadre allá adentro, va a ser así. Híjoles que no saben cuántas veces lo he vivido yo en muchos proyectos porque a veces meten tanta gente que luego es como, espérate güey, este güey ya, o sea, este está en el proceso y en el grupo tal y allá hay otro y allá hay otro y entonces este ya para qué sirve. O sea, por qué está aquí, qué hace, qué define lo que él está construyendo dentro de su proceso. Entonces, los roles se definen en función de los objetivos. Esto, grábatelo. A mí me ha ayudado mucho. ¿Cómo defino los roles de cada persona que va a estar conmigo? Defínelos por la función de los objetivos que tú tengas en la estructura de tu proyecto. Si tú quieres llegar al siguiente año a vender mil galletas, bueno, ¿cuál es la ruta crítica que vamos a seguir para llegar a las mil galletas? Ojo, a lo mejor ahorita te saltó, digo, no sé si aquí a lo mejor muchos sepan que es una ruta crítica. Si no lo saben, coméntenlo y ahorita también lo explicamos, pero es importante tener una ruta crítica porque si no, híjole, va a ser un rollo, ¿saben? O sea, va a ser un rollo porque vamos a estar, lo que les decía, dando madrazos y no se va a entender y no vamos a ver para dónde vamos. Entonces, es bien importante, ya que tenemos esa estructura y esa ruta crítica, pues bueno, literal lo que podemos hacer es esto, definir los roles conforme la función de los objetivos que tenemos. Entonces, repitimos, si tenemos que vender en un año mil galletas, hay que hacer nuestra ruta crítica y a lo mejor decirle, oye, no sé, Ángel, que ahorita escribió hola, oye Ángel, pues Ángel va a ser el que va a estar encargado de la distribución o de la venta o va a ser el güey que va a generar toda la imagen para vender las galletas. ¿Qué necesita generar para que esté a un año esa venta de mil galletas? Ahora, ojo, a lo mejor Ángel, como es el cuate, es el brother, dice, oye, pues yo te ayudo, pero yo soy abogado, cabrón, no tengo nada que ver con community manager. Caímos hace no mucho tiempo en una cosa que se puso de moda que se llama emprender. Y lo cual yo deduzco que el emprendimiento surge por la cuestión de que hay muy pocas oportunidades laborales y porque cada vez salimos más de las universidades y cada vez hay menos trabajos y cada vez hay más fuga de talentos en México que se van a otros países. Entonces, creo que se pone de moda, muy buena moda, el rollo de emprender, pero no todos le entran al formato emprendimiento. Muchos juegan a ser emprendedores, otros, la verdad es que nada más juegan un poco ahí para estar ahí como dándose estos ares de grandeza. Estoy emprendiendo mi propio negocio y sabes, pero hay unos que no están bien estructurados y por eso la mayoría de los emprendedores se caen porque no están bien estructurados. Entonces, una de las cosas que deberíamos de verdad entender y nosotros tratar de hacerlo siempre es si vamos a tener esta gente que nos va a apoyar y que va a tener roles en función de los objetivos, por favor, que sean gente experta de sus áreas. O sea, no le pidan a un community como al cuate, ¿no? O sea, como, puta, ese güey es nini que nos echen la mano y ese güey que postee a las ocho, a las nueve y a las doce, porque aparte me encanta que definen horarios como si fueran expertos en cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. Y además, luego repiten la cantidad de posteos. Es como, puta, pues lo que postees en Facebook, güey, pues también a Instagram y también a Twitter. No, no todos funcionan igual. Por eso necesitamos un experto de cada área, porque si no, se va a volver un desmane. Así, literal. Entonces, si vamos a agarrar gente que va a estar en el equipo, necesitamos poner gente que sea experta, que por lo menos conozcan, que no le juguemos a ver a qué sale. Vamos a jugarle a, vamos a jugarle en un workshop. Aquí le jugamos y planteamos y vemos ejercicios y demás, pero en la vida real, no mames. O sea, estamos invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, porque acuérdense, eso es algo bien importante. El tiempo que tú le dedicas a cada proyecto es dinero. Si ese proyecto no te está dando lana y se lo puedes dedicar a otro que sí te dé, aunque sean mil varos, pero que te dé. Entonces, ahí es donde a lo mejor la estructura propia no está muy bien enfocada, pero eso lo platicaremos en otra cosa. Entonces, ya que definimos los roles, que es bien importante, ahora, la selección. Perdón que baje un poco mi mirada, pero tengo mis notas porque ya luego se me olvidan las cosas. La selección de lo que vayan a tener o cómo vamos a hacer la selección de esta gente que nos llega a la mesa o los prospectos que nos llegan. Yo siempre les digo que es como un Tinder laboral, ¿no? O sea, literal. Hay que buscarle bastante bien al que te llegue y ver los currículum y ver como diferentes cosas porque hay que saber para dónde. Y una de las cosas que yo te puedo dar o te puedo decir es que para mí una de las cosas que se me quedaron muy grabadas fue cuando me dijeron que antes de escoger buenos profesionales, hay que escoger buenas personas. Y creo que muchos de los que estamos aquí o a lo mejor a unos no les ha tocado esa mala suerte, a veces son gente muy increíble mentalmente o son muy buenas en su chamba, pero híjole, no conectan o no son empáticos o son malas personas o al momento los trancazos ya no se genera una empatía laboral. Y entonces empiezan las fricciones dentro y dentro de cada uno de nosotros. Así que creo que la empatía es súper importante en este tipo de cuestiones. ¿Y por qué lo digo tal cual? Porque si no somos empáticos, que es algo que hemos estado perdiendo ahora con muchas cosas que han pasado, necesitamos ser empáticos. A veces no sabemos cómo viene la otra persona y necesitamos ser empáticos también con el proyecto. Tenemos que entenderlo, tenemos que enamorarnos con el proyecto y caímos. No sé si recuerdan, no sé si aquí hay muchos millennials o no los hay, o ya son sentinellals o ya con todas estas nuevas generaciones. Caímos luego en un esquema de el millennial se tiene que enamorar del proyecto y si no se enamora, no le entra el 100%. Sí, sí, o sea, está bien, nos tiene que gustar nuestra chamba. Hay muchos que a lo mejor no están trabajando en la chamba que les encantaría, pero pues es por necesidad. Y pues ni modo, también te pones la camiseta porque es una chamba que te está generando para ir al cine, para ir al teatro, para ir a conciertos, etcétera. Entonces, también te la pones. Entonces, tú, si ya tienes tu proyecto, ya tienes definidos los roles que vas a ocupar, ya tienes definida la estructura que vas a tener, ya tienes definida una ruta crítica que vas a seguir para poder llegar a eso. ¿Cómo haces la selección de talentos? Eso es súper importante. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, así de fácil. ¿Cuáles son los que te van a cubrir esas necesidades? ¿Qué necesitas? ¿Un güey que lleve redes? Dale, búscate un community. Oye, Arturo, mamá, están bien pinches caros y cobran como si fueran este... Yo lo sé, ¿no? Pero hay communities que a lo mejor van empezando y que pueden empezar contigo con una marca nueva. O que a lo mejor son expertos en, no sé, en marcas de automóvil y tú estás empezando una pastelería. Y entonces a lo mejor es un género diferente y a lo mejor él se puede acoplar ahí. También haces este tipo de alianza, ¿sabes? O sea, ¿qué puedes dar tú? ¿Qué también pueda dar? A lo mejor tú ahorita en el proyecto donde estás puedes conseguir otras cosas que le puedan ayudar a él. Y dale ese intercambio, a lo mejor un intercambio de especie. Así muchas marcas funcionan, ¿eh? Muchos patrocinadores dan intercambios de especie donde te dicen, Oye, pues yo te doy tanto producto de agua para que me tengas ahí atrás, bien bonito, en espectacular, ¿no? ¿Cuánto cuesta el espectacular? ¿20 mil pesos? Bueno, te doy con respecto a los 20 mil pesos, 20 mil aguas, ¿no? O bueno, a lo mejor no son 20 mil aguas, son menos, ¿no? O son más, no lo sé. Depende los costos que tenga la productora. Pero también hace esta parte de tener un clic ahí con los que estás haciendo. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo vamos a formar la selección con cada uno de los esquemas que vamos a tener? Pero de verdad, define cuáles son los que necesitas y ahora sí, ponte a buscar. Ahorita te voy a leer seis aspectos que nos recomiendan para tener esta reclutación, bueno, reclutar, perdóname, a esta gente. Es bien importante lo que te voy a decir. Digo, antes de pasarme a la lectura, estoy viendo aquí un comentario, dice, dicen por acá que dan fe con el tema de poner a especialistas antes que amistades. Sí es bien importante porque a veces, híjole, hemos caído en un tema de somos brothers y luego entregamos después. Platicaba yo en un podcast hace unos días que me invitaban sobre estos manejos que había con estos negocios que eran como de amigos, ¿no? Como de, oye, estoy emprendiendo y estoy haciendo donas, ¿no? Y si quieres, te llevo donas a tu domicilio y a veces llegaban las donas y a veces no llegaban o te escribían y era como, oye, este, Artur, perdóname, no voy a poder enviarte las donas porque me surgió un compromiso y es como de, brother, o sea, no estoy contratándote para que yo te quiera ver, cabrón, estoy contratando porque se me antojó tu producto y tú me prometiste que llegara mañana. Si fuera Amazon y no llega, puta, hacemos una pinche revolución. Pero con el cuate es como, ah, no te preocupes, ¿sale? No, démosle la seriedad a lo que estemos haciendo. Hemos cometido también ese error garrafal, que lo empezamos como un hobby, pero el hobby tiene una seriedad. Cuando tú tienes un hobby de ir a jugar fútbol, de ir a nadar, le das una seriedad, te paras, vas, llegas a la hora que te toca la clase, o sea, le damos una seriedad. No caigamos en este rollo de no dársela en los procesos y en los proyectos que vayamos sacando. Se ven muy mal, muy, muy mal. Pero bueno, miren, les voy a platicar aquí, me voy a voltear porque acá tengo como un poquito el teleprompter de lo que tengo que decir, pero al momento de hacer y de reclutar a estos nuevos talentos, cuando necesitamos gente, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si me pueden compartir aquí en mensajes, ustedes, ¿en qué se fijan cuando generan sus proyectos? Cuando se juntan con los cuates y es como, puta, yo en este güey me fijo que sea, o me fijo en el general como tu lista de Santa Claus, de puta, que sea puntual, que sea ordenado, o sea, ¿cuáles son como las opciones que ustedes tienen para que ustedes lo puedan generar? Y aquí vamos armando a lo mejor una lista que nos pueda servir a todos y nos pueda ayudar. Esa es una parte, así que si lo pueden ir compartiendo, estaría padrísimo. Luego, y ahorita yo les voy diciendo como lo que va aquí y lo que ustedes vamos, aquí lo vamos armando. Mira, aquí ya dice, Ángel, uno que sepa, ¿no? Brittany, dice que sea abusado con el dinero. Bueno, ok, eso es bien importante porque luego nosotros, hay unos que somos o que son muy malos con la parte administrativa o fiscal de los proyectos y es bien importante. Y más si tú, si tú eres el creador de tu concepto, puta, acércate de alguien que sí medio lleve el dinero porque luego ahí uno se lo gasta y ya se fue el rollo, ¿no? Jessica Moreno dice que sea leal, honesto y responsable. Una nueva película de Disney deberían de hacer con ese título. Sí, pero sí, es que de verdad buscamos, por eso les digo que es como una carta del príncipe azul, o sea, si esto lo ponemos como, oye, ¿cómo buscas a una esposa que sea abusada con el dinero, que sea leal, que sea honesta, responsable? Es muy parecido, por eso siempre lo digo así, vamos a machar mucho con eso. Así que escríbanme, o sea, de verdad, platiquemos, veamos qué opciones también tienen ustedes al momento de que buscan alguien para su equipo de trabajo, qué buscan en ese equipo de trabajo cuando ustedes lo contratan, cuando ustedes lo ven, son de vibra, son de puta, si me veo feo, si te sabes, se fijan mucho en cómo se viste. Eso es bien importante, ¿eh? Porque a veces decimos, no, el físico no importa tanto, pero, ah, cuando contratamos ya a lo mejor ahí hay un tema visual que también afecta un poco. Pero miren, aquí tengo unas opciones que pusieron en diferentes revistas que hemos leído y que he leído yo con amigos y demás, y hay unas bien importantes que ahorita, a ver, es que ya están llegando los comentarios, los voy a leer y vamos a ir. Para eso es un workshop, ¿eh? Para leer, para platicar, para que estemos aquí. Digo, dicen por acá que sepa un tema, que tenga la intención de integrarse al equipo, no necesariamente ponerse la camiseta, que cumpla con entregas y sea autónomo. Puta, el cumplimiento con entregas, ahorita van a ver, es una de las cosas que pide, creo que el 90% de los encuestados que han hecho las diferentes, pues los diferentes estudios para ver qué se están pidiendo en las empresas. Luego, Cris León, disponibilidad, buena comunicación y que sean responsables. Pero ahora, no sé si les pasa, ¿eh? Lean lo que, o sea, lean lo literal lo que me están poniendo, y a poco no es lo mismo que encontramos en todos los flyers de Se Busca Empleado. O sea, es lo mismo. O sea, todos buscamos lo mismo, pero ¿por qué no llegan los mismos? ¿O por qué siempre tenemos un pedo con un socio? O porque a lo mejor también no estamos siendo muy claros con qué disponibilidad de qué, ¿no? O sea, porque si yo viera disponibilidad de cuánto, de cuánto, güey, que esto midía, que, o sea, cómo va a ser el tema ahí, ¿saben? Entonces, aquí hay una cosa bien importante, y empiezo con una de ellas que está aquí a mi lado izquierdo. La atención al detalle. Cuando yo la leí, dije, ¿cómo que la atención al detalle? O sea, ¿qué me quieres decir? Como, ¿para qué esto me sirve, no? Es bien difícil encontrar a gente, y eso yo me he dado cuenta cuando llevo gente de producción. O sea, yo, la gente de producción que he llevado más es de 150 personas, 200. Y en juntas me doy cuenta quién le presta atención a los detalles de las juntas que tenemos. No todos le prestan atención. Y la atención a esos detalles son bien, bien fáciles de que yo los pueda detectar. Ahí les va un ejemplo súper sencillo. Yo que trabajo con artistas. Imagínense que Cris León es mi próximo asistente y está pidiendo que chambee conmigo. Y entonces Cris León le voy a decir, oye Cris, fíjate que vamos a tener una gira con Madonna, ¿no? Y necesito que en la junta revises exactamente todo lo que hace, cómo habla, etcétera, para nosotros generarlos y ahí tenerlos. ¿Te parece, Cris? Sí, perfecto, la chingada. Tenemos la junta, está Madonna, su manager, la chingada, todo. Acaba la junta, terminamos, y tenemos al otro día otra junta, y le digo a Cris, oye Cris, necesito que pongas todo en la junta de qué toma el manager, qué comió Madonna, qué tomó, a qué hora llegó, en dónde le gusta sentarse, si pidió algo de que no hubiera luces tales, ta, 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 ta. Son detalles, son detalles que a lo mejor pasamos desapercibidos porque no los vemos. Si Cris me dice, puta, no tengo ni puta idea qué tomaba, no sé si era café, si era whisky, perdón, si era agua, si era algo, oh, oh, ahí no le estás poniendo atención a los detalles con los que estamos trabajando. Es bien importante. Y si tú eres el primero en crear tu concepto y tu idea y no le pones atención a los detalles que vas a necesitar, como la atención al cliente, como el respeto, como el cómo se comunica. Estás creando una marca. ¿Cómo vas a hablar? Tu marca va a hablar por el güey que contesta en redes. A mí algo me está pasando ahora. Acabo de contratar a alguien que va a llevar mis redes sociales y no saben el trabajo que me costó encontrar a alguien que fuera mi propio community. Porque yo decía, tiene que ser una extensión de lo que yo soy. Tiene que contestar como yo contestaría. Y está cabrón, porque ni me conoce. Me está conociendo de momento. Claro, agarré a alguien que me conoce de hace muchos años y que al momento de proponerle le dije, tú me conoces, necesito que me hagas una parrilla. Quiero ver lo que tú escribirías en los copies de Facebook y de Instagram y te digo si te contrato o no te contrato. Porque eres una extensión de mi marca en las redes sociales. Así que es bien importante poner atención en esos detalles. A lo mejor tú me dirás, Arthur, pues que contesten como cualquier empresa. No, porque yo no soy una empresa seria. Yo me dedico al entretenimiento. Ve cómo hablo. Ve cómo me muevo. Es importante que esa misma energía o lo que tengo se transmita al momento de contestar. Es bien importante. A ver, voy a que tengo aquí como diferentes. Por ejemplo, Sergio Castillo también se debe de definir el rol de cada persona. Se pueden dar malentendidos. Eso es súper importante, Checo. Es súper importante. Y lo decíamos al principio. No sé por qué me llegan preguntas por un lado y por otro. Pero eso es bien, bien importante. Necesitamos definir los roles. Y eso, digo, ahorita más adelante lo vamos a ver. No sé cuánto tiempo llevemos. Ahí vamos a ver cinco minutos. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver para definir cuáles son los roles que tienen que hacer cada uno. Es súper importante. Súper, súper importante. Porque si no, híjole, vamos a hacer un, de verdad, un relajo con esto de los roles. A ver, entonces decimos, el número uno es poner la atención al extraño. ¿Vieron cómo es muy importante esa parte? Ahora, número dos. Al momento de contratar necesitamos poner una línea de respeto. Por amor de Dios. No porque seamos los cuates. O sea, no vaya a haber respeto. A lo mejor yo con Cris me llevo de poca madre. Nos llevamos de groserías. Y nos las refrescamos tres veces al día en el WhatsApp. Pero cuando entramos a un ecosistema laboral, es bien importante poner una línea de respeto. Y respetarnos. Porque si esa línea no genera lo que queremos generar en la atmósfera del proyecto, estamos mal y estamos del otro lado. O sea, yéndonos al otro lado. Entonces, si tu empresa o lo que tú estás creando, o tu proyecto, tu banda, lo que tú estés creando, no va con el ecosistema de la idea que tú tienes. A lo mejor yo soy muy bueno, pero soy muy mal hablado. Y entonces a mí me van a decir, Artur, pues sí me encantas, pero a veces dices dos o tres groserías. Si le bajas, te contrato. ¿No? Porque la línea donde vas a estar es más, este, uno se comporta más. Necesito corbata y ese tipo de cosas. Ah, ya tendrás y tú te acoplas a ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, hay una línea de respeto que a veces se nos olvida mucho, mucho definirla. Y más por cómo respetas tus ideas. Y eso te lo digo como emprendedor, te lo digo como director de tu propia empresa, como jefe directo, como lo que quieras. Si tú no tienes respeto a tus ideas, puta, o sea, otra cagadea. O sea, la verdad, te lo digo porque a mí me ha pasado un chingo, pero un chingo de veces. Tengo mis ideas, entonces armo mi equipo creativo. Y entonces, pues el equipo creativo te va a meter ideas y va a cambiar y te va a decir y cómo y esto. Y va a haber un momento donde vas a decir, puta, yo quería una botella de agua sin ninguna cosa aquí enfrente, porque esa era mi idea inicial. Llegó mi equipo creativo y puta madre, ya no es eso, ¿no? Ya es otra botella de color azul. Y entonces ya cambió la idea original y no respeté mi idea. ¿En qué momento tienes que poner un alto a tu equipo creativo? En el momento que defines muy bien la idea que tú tienes y el proceso que vas a llevar con esa idea. Si no la defines bien, entonces no vale la pena. No vale la pena, porque entonces ¿para qué tienes un equipo creativo? El equipo creativo lo tienes para generar cosas. Ojo, no necesariamente tienes que hacer todo lo que se diga. Ellos van a generar ideas sobre tu idea. No van a cambiar la idea. Y eso luego pasa con los proyectos. Cambiamos las ideas, cambiamos el concepto, cambiamos todo. Y entonces como, oye, güey, tú me invitaste a una pastelería donde íbamos a hacer pasteles para niños. Y ahora ya estamos haciendo pasteles para fiestas de soltero. Puta, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Ah, es que, ¿qué crees? Que fulanito de tal, el que contratamos el community. ¿Ves? Es que ese güey está súper metido en ese mundo. Entonces me dijo que ¿por qué no hacemos pasteles? Ajá, sí. ¿Pero qué tiene que ver con lo que empezamos a hacer? Eso es bien importante. De verdad. Respeta tus ideales. No quiere decir que seas terco. O sea, ábrete a escuchar a tu mesa. Pero respeta la línea a la que tú quieres llegar. A mí me pasó hace como dos años que quisimos hacer un medio digital. Y yo les decía que yo no quería meter grupos de reggaetón. No tengo nada en contra del reggaetón. Incluso a las nueve me invitaron a hacer un Facebook Live para hablar sobre el reggaetón. No tengo nada en contra del reggaetón, pero la línea editorial no iba a hablar del reggaetón. ¿Por qué querían hacerlo? Cuando llega nuestro director editorial, que aparte era un cuate que sabía mucho, él me propone que hagamos sí, que sí toquemos el género del reggaetón. Y que además toquemos un género que se llama K-pop. Y yo les dije, no. O sea, pero espérame. Es que mis jefes me dijeron que la línea es esta. ¿Por qué tengo que irme? Aunque tú sepas mucho y tú estás súper chingón lo que me dices. Pero entonces mejor propongamos otro proyecto donde creemos esa parte de hagamos un medio que hable de K-pop y que hable de reggaetón. Pero este medio no. Este medio no tiene que hablar de eso. Respetemos mucho eso. Porque si no, luego va a parecer que es chile mole y pozole y piche de madre ahí otra vez. Y entonces, no. Respetemos muy bien lo que queremos y a dónde queremos llegar. ¿Ok? Tu equipo es para potencializar y agilizar ese proceso que vamos a tener. No es para que te chingue. No es para que te ponga el pie. No es para que te dé un poco más, como que te ponga la pausa. No. Generemos esta convivencia para que se pueda crear lo que tragamos en mente. Ahora. Después del respeto, dicen por aquí que es la iniciativa. O sea, híjole, eso yo lo pido de verdad todos los días, cada que contrato a alguien, todos los que me conocen, que algunos están aquí. Cuando contrato gente, siempre es como, puta, ten iniciativa, cabrón. O sea, cómo me choca crear equipos, perdón, donde uno les tenga que decir qué chingados tienes que hacer, ¿sabes? O sea, no, 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 o sea, yo siempre les digo, si te contratan es para que resuelvas el pedo, no para que hagas el problema más problema. O sea, no, 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 resuélvelo. No hagas un problema peor. Entonces, ten esa iniciativa, aparte, si eres experto en tu área y la vamos a cagar, avísame, oye, Cris es muy bueno haciendo diseños. Y yo le estoy diciendo a Jessica Moreno, que es la diseñadora, y le estoy diciendo, oye, Jessy, necesito que me generes una cosa así, y a mí me gusta así, así. Y pues ella me va a decir que sí, a lo mejor me dará sus detalles, pero yo le voy a decir, no, yo lo quiero así. Y si Cris es muy bueno en lo otro, oiga, oye, Artur, no te recomiendo que subamos esto, porque entonces vamos a entrar en un conflicto y podemos generar una reacción totalmente diferente. También ten esa iniciativa de hacerlo. Ahora, si tienes una idea que pueda mejorar o potencializar las ideas que traemos, también tenla. Ojo, no la iniciativa quiere decir que resolvamos todo al madrazo y a ver qué sale, y no, no, no. O sea, tengamos una iniciativa para ser proactivos en las actividades que vayamos a tener. Entonces, tengámoslo en mente. A veces se nos olvidan estos pequeñísimos detalles al momento de generar o equipos de trabajo, y no los vemos. Y si se fijan, son más específicos, porque si leemos lo que ustedes nos han puesto, son los que generan todas las empresas, ¿no? Disponibilidad, buena comunicación, que sean responsables. Entonces, aparte, a mí me encanta porque en todo momento y en todas cosas veo responsables, responsables, responsables. Me pasó con una exalumna que estaba yendo a una nueva entrevista con una persona que no me acuerdo su nombre, y que si me acordara no lo diría. Pero el güey la citó a las 4 de la tarde, llegó a las 4.45 de la tarde, la tuvo esperando 45 minutos, y aún así, ella aceptó el trabajo. Cuando llegó y me dijo, oye, ¿qué crees? Que fíjate que me fue muy bien. Y dije, ah, qué chingón, ¿cómo estuvo? Bien, el güey llegó a 45 minutos tarde, pero no me preocupé. Estuve leyendo, haciendo otras cosas, puta cabrón, o sea, conmigo llegas 45 minutos tarde y bye, o sea, no te recibo, ¿no? O sea, de entrada es, ¿qué profesional que te está contratando llega tarde? Yo les doy un consejo muy personal. Si no son puntuales, no es su equipo ideal. Si ustedes son impuntuales y quieren un equipo que tenga responsabilidades y que llegue a las metas, no podemos llegar a la meta si no somos puntuales. Así de sencillo. La puntualidad, para mí, es el número uno de todos los procesos y proyectos que tengo que hacer. Si un actor, si un ingeniero, si un algo llega tarde, eso a mí ya hablaba súper mal de las cosas. Y ahora, incluso, o sea, yo a veces me enojo porque digo, oigan, ahora que estamos todos encerrados en pandemia, no mames que llegan tarde a las pinches conferencias o a los webinars o a las juntas que tenemos por Zoom. O sea, que se atravesaron ahí un pan en la cocina y no pudieron pasar o se atoraron en... Hay un esquema de respeto para la gente que está ahí. Entonces, si son impuntuales, traten de mejorarlo porque eso habla mucho de la empresa. No sé qué opinen, ¿eh? Pero, a mi parecer, esta parte de la puntualidad es bien importante. Y, pues, bueno, la iniciativa. Recuerden, seamos y tengamos esa iniciativa. Ahora, aquí hay una cosa que me gustaría tal cual leerla. Dice que la diferencia entre un equipo que solo sigue reglas o únicamente esta que espera a que se le indiquen en cada momento, pues, reside en la iniciativa de sus integrantes. ¿Qué es lo que les decía? Si necesitamos avanzar el proyecto y vas a esperarte. Tenía una exasistente que me decía, que me mandaba todo para verificar. Todo. Así de, Artur, te mando lo que vamos a hacer toda esta semana. ¿Me lo puedes verificar? No mames que voy a estar leyendo toda la chamba para ver si sí estás bien o no estás bien. No, hazlo. Hazlo. Ya, si hay un putazo, lo resolvemos. Pero no nos vamos a dar cuenta y tú no vas a poder ser autoeficiente si no te das esos trancasos. Ahora, también, al momento de crear equipos, tengan entendido que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Y yo sé que esa frase está súper choteada, pero hay que entenderlo también porque luego es como, no mames, este güey es ingeniero nuclear de Chernobyl y no, pues, no, güey, se equivocó. O sea, claro, hay que tener y buscar esa gente que pueda resolver los problemas. Yo daba un taller en la Universidad de la EBC que era resolución y manejo de problemas porque todos pasaba eso, no era como, puta, si son súper expertos, pero siempre te vas a encontrar con un pedo que tienes que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, también yo, al momento de hacer entrevistas laborales, les pongo un claro ejemplo de algo que pueda pasar o un problema que pueda pasar y quiero ver cómo, cómo lo resuelve. Y ahí es donde te das cuenta qué, qué facilidad tienen para resolver los problemas. Y les digo, a mí me toca mucho por eventos, ¿no? O sea, si les digo en las juntas, luego cuando me toca entrevistar gente para, para contratar, digo mucho esta parte, ¿no? Como de, oye, te voy a poner un ejemplo o un problema que pueda pasar en un concierto y me dices qué vas a hacer, cómo lo vas a resolver. Y puta, me han tocado un show de, no, pues este, pues este, así, ¿sabes? Se quedan así, oye, no, pues te hablo. No, cabrón, tienes que resolverlo, o sea, si no, ¿para qué te contrato? Entonces, pero bueno, son de las cosas que también hay que ir viendo. Ahora, aquí hay algo, aquí hay algo que, que a mí me, me llamó también como mucho, mucho la, la intención. Le, le voy a bajar un poco porque está por acá arriba. Al momento que ya tenemos definidos todo el equipo de trabajo, que ya, que ya sabes más o menos lo que estás buscando en el equipo, a quién tienes, qué estás pensando en llevar, cómo lo quieres llevar, qué roles les vas a dar a cada uno. Ahora viene este rollo de, vamos a, a dividir lo que decía hace ratito Sergio. Vamos a dividir los, o el equipo de trabajo y qué va a hacer cada uno. Y aquí te lo voy a, a, a decir tal cual a mí me ha funcionado. Y por lo que sé, en las clases que yo he dado en las universidades, y en los talleres que he estado compartiendo, a muchos de los que ya incluso tienen sus propias empresas, me han dicho que les ha funcionado esta, pues, pequeña lista, formulita, que nos ayuda a identificar estos, estos roles que vamos a tener cada uno. Si ustedes me quieren ir platicando algo dentro que, dentro de lo que yo les estoy diciendo, para ver si ustedes se identifican en alguno, o en unos no han visto tal cual, lo podemos hacer y podemos debatirlo. Uno de esos es el líder, ¿no? Pero siempre, yo sé que también con esto del coaching y estas cosas, se nos ha quedado como el líder, el líder, todos quieren ser un líder y líderes de opinión, líderes de tal cosa y está bien, está padre. No, qué bueno que haya un líder y qué bueno que, y lo necesitamos dentro del esquema de un evento, de una producción, de una empresa. Necesitamos un güey que lleve las riendas, que sepa y que sea ese foco que alumbra cosas que a veces no vemos los demás por el expertise que tiene, por la forma en comunicarse, por lo que ya ha pasado, por muchas cosas, él puede ser un buen líder. Así que es importante tener en el equipo de trabajo un líder, no diez, porque a mí me pasó en una producción de diez productores, diez, o sea, imagínense ponernos de acuerdo diez, o sea, si por si es un pedo ponerte de acuerdo con otro, puta, diez y los diez éramos líderes de proyecto, no, 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 yo en mi vida vuelvo a hacer un proyecto de diez líderes, no, no se puede, la verdad es que yo no pude. Luego, dos, tenemos que tener un güey que sea realista, o sea, la neta, ahí sí, discúlpenme, yo sé que a lo mejor todos estamos en propositivos y muchas cosas, pero tenemos a un güey que tiene que ser realista, y de verdad, tenemos que darle la oportunidad al güey para que sea realista. Es el güey que nos va a bajar y que nos va a decir, no, eso no se puede, ¿no? A mí me toca ser muchas veces esa pieza del ajedrez, el realista, el que, no sé, si alguien de aquí me dice, oye, tengo un plan de llegar en un mes a treinta mil seguidores, pues yo no soy experto en redes sociales, voy a traer a alguien, güey, pues no mames, o sea, le tenemos que invertir, le tenemos que pautar, ¿lo quieres hacer orgánico? No, 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 o sea, no, no vamos a llegar, ¿no? O sea, hay que ser realistas, tampoco pesimistas, es una gran diferencia, realista es como los números fríos, tal cual son las cosas y lo que puede salir. Pesimistas es lo contrario, ¿no? Es la parte de, oye, quiero llegar, no, güey, no mames, con trabajos te dan tres likes, los que tienes, tienes doscientos, o sea, no, tampoco, esa gente afuera no sirve, las pesimistas a mí no me gustan, no sirven de nada. Ahora, el estratega, este es bien importante y se los voy a leer tal cual lo tengo aquí. El estratega es quien atrapa la visión del proyecto y la hace suya, identificando todas las distintas maneras de hacer la realidad, pese a que en cuanto a su comprensión de las metas y visión, es de otro nivel muy diferente al del líder, ¿ok? Eso es bien importante, porque el güey es el que agarra el concepto y él lo va estructurando para que se haga realidad con las ideas que tiene el director, el líder, el jefe, el que le quieran poner. Es bien importante tener una estratega que necesitan gente que les haga estrategias, porque eso luego pasa, oigan, no tengo una ruta crítica, a mí luego mucha gente llega y me dice, oye, Artur, ¿me ayudas a estructurarme? Y yo, ¿cómo a estructurarte, güey? Sí, a estructurarme personalmente, estoy hecho un desmadre, y es como, ok, hay agendas, vamos a hacer estructuras, vamos a poner todo en papel, escriban las cosas, definanlo, no lo dejen al aire, dense procesos dentro de los procesos para que lo puedan hacer, si no, no lo van a lograr. De verdad, se los digo, porque me ha tocado muchas veces, hay gente aquí que ha hecho proyectos y que me ha invitado, y no ha tenido un muy buen equipo de trabajo, y el equipo de trabajo no quiere decir que te resuelva todo. Si tú me estás contratando y tú eres mi jefe, tú me tienes que dar la línea, yo no me la puedo sacar de la mente y a ver cómo chingados hago para lograr lo que me estás diciendo, o sea, no es llegar y, oye, quiero llegar a vender dos mil pinches libretas al próximo año. Sí, güey, pero ¿qué idea tienes? ¿Cuál es tu idea? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu público? ¿Cómo le quieres hablar? ¿Qué conoces de libreta tienes? No puedo llegar a hacerlo yo solo, porque entonces mejor creo un proyecto para mí. Entonces, eso es bien importante, tener un estratega. Ahora, también, un comunicador. ¿Quién es el que va a comunicar todas las cosas? ¿Quién es el que va a mediar las cosas? Puede ser el líder, pero el líder a veces no está, necesitamos como un gerente, un coordinador que esté lidiando ahí con la comunicación interna para que todo se gestione, porque luego hay cada comunicación que entonces se distorsiona y no se cumplen los objetivos. Necesitamos un comunicador. Y ustedes lo pueden ser, si son buenos hablando, si son buenos redactando o tienen ya como alguien que puedan decir, este güey es muy bueno redactando o es muy bueno siendo un moderador de algún tema, démosle a él, agarrémoslo y a él lo tenemos. Ahora, también, otra de las cosas es el gestor. Se encarga de poner estructura en las ideas y hacerlas reales y prácticas. Además, actualiza las estrategias para que se adapten a soluciones necesarias de cada momento. es el que literal en cultura se llama gestor cultural, no es el que lleva a cabo la realidad de cómo está gestando o cómo se está realizando o qué va a pasar en el proceso para que lleguemos a hacerlo realidad. Es bien importante. Si se fijan, son temas que a lo mejor tú dirías, oye, pues yo lo puedo hacer todo. No, no, va a llegar un momento donde no vas a poder. Claro, no todo el tiempo necesitamos a esa gente. Es bien importante definir los procesos. ¿Cómo los definimos? Conforme los pedos que vayas teniendo en tu proceso. No podemos, o sea, yo no te puedo dar como una línea de, ah, cuando el güey número dos de diseño no te entregue a tiempo a la chingada, lo corremos. No, esos son procesos que tú vas a ir viendo en qué momento, cuáles son tus límites como proyecto, nunca como personal, porque a veces también metemos el rollo personal y no, yo tengo límites personales totalmente distintos a los que puede tener mi proyecto. Claro, porque soy una persona con sentimientos, mi proyecto no tiene sentimientos, mi proyecto es un negocio, entonces necesito definir cómo lo vamos a estructurar para poder llegar a ello. Así que, a mi parecer, estos son los requisitos que necesitamos o las cosas que necesitamos ver al momento de contratar a alguien, de hacer un plan de trabajo, de tener un equipo de trabajo y poder hacerlo. Si no tenemos esto bien estructurado, va a ser una pesadilla. Así que, no sé cómo lo vean, platíquenme si han tenido una desafortunada cosa que hayan, que quieran compartir o tengan un problema ahorita que a lo mejor no sepan cómo resolver o qué tipo de personas han contratado y no les ha funcionado o en dónde está, híjole, dónde está fallando ahí este punto que no está siendo como muy fuerte para que ustedes lo puedan hacer. ¿Dónde están esas piezas donde están cometiendo el error de sus equipos de trabajo no sean buenos? Esa es otra pregunta. ¿Qué es lo malo que tienen sus equipos de trabajo? Porque siempre también ponemos como, ay, sí, quiero que sea productivo, que sea responsable, que, espérame, pero, ¿qué no queremos? O sea, ¿cuáles son las cosas que nos están afectando? Eso es bien importante. Se los pregunto tal cual ahorita. Hay varios conectados. ¿Cuáles son las cosas que les ha pasado que tienen sus equipos de trabajo y no saben cómo lidiar con ellas? ¿Cómo lidiar con los malos manejos de ira? ¿Cómo lidiar con la comunicación? ¿Qué les ha afectado en sus equipos de trabajo? Y se los pregunto porque hay varios, ¿eh? Y podemos generar una comunicación y ver cómo lo podemos resolver. Brittany dice por acá, ¿cómo sabemos por qué proceso inicia? ¿Cómo encuentro el norte? A ver, espérame, es que tengo varios acá. ¿Qué opinas de volver socio a aquellas personas que necesitas para arrancar en lugar de pagar sueldo? Híjole, eso es bien difícil. Pero bueno, a ver, voy a contestar primero la de Brittany. ¿Cómo sabemos por qué proceso iniciar? Brittany, te lo pregunto tal cual. ¿Tú ya tienes la idea de tu proyecto? ¿Ya estás en tu proyecto o en dónde estás parada? Para de ahí poderte contestar y con mucho gusto te contesto. Dime dónde estás parada. ¿Ya estás contratando gente? ¿Todavía no contratas gente? ¿Cómo lo estás haciendo? En idea. Ah, ya. Ok, perfecto. ¿Cómo se encuentra el norte en idea como del proceso de tu proyecto? Es muy fácil. Digo, ahí no es como de equipo o trabajo, ahí es una estructura personal. ¿Cómo encuentras el norte? Es muy sencillo. ¿Qué quieres hacer con ese proyecto? Así de fácil, O sea, escríbetelo, no lo contestes al aire, escríbetelo. ¿Qué quiero hacer con esto que estoy haciendo? O sea, yo me preguntaba ¿qué quiero hacer o por qué quiero hacer un festival de jazz? Pues porque me encanta el jazz y porque hay géneros que no les están dando la puerta a cada uno de esta música. Por eso lo quiero generar, para que la gente que esté generando esa música tenga estos espacios para que se proyecten y gente que no conoce ese género porque a lo mejor muchos dicen ay, el jazz es muy aburrido, conozcan otro tipo de jazz. ¿Qué idea tienes y qué quieres hacer con esa idea? Si no sabes qué quieres hacer con esa idea, entonces vamos a replantear la idea. A lo mejor no es la idea inicial, ¿qué es cuáles son las ideas que te están cayendo? En lista todas, literal, o sea, toda la lista de todas las ideas que te estén cayendo y de ahí vamos a ir generando hacia qué de estas ideas le damos un norte. Porque si no tienes la idea, entonces hay que generar primero la idea exacta. No sé si contesté a tu pregunta. Luego, acá dice, ¿qué opinan de volver socios a aquellas personas que estamos arrancando en lugar de sueldo? Mira, yo no lo veo mal. Muchas ocasiones yo lo he hecho, pero ahí es donde pones el precio, valor, tiempo, costo de lo que va a ser tu socio de proyecto. Yo empecé con uno y tengo uno, por ejemplo, cuando empecé el programa de Houston, tenemos una historia que lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast y en los 40 y otras cosas. Cuando lo empezamos, lo empezamos como un hobby y entonces todos empezamos siendo pues estos socios donde cada uno aportaba habilidades al proyecto. ¿Qué pasaba? Yo soy muy bueno con la voz y yo soy muy bueno hablando. Ah, bueno, yo voy a hablar. Necesito otra mujer que hable y que le entre también a lo mismo que yo. Ah, entonces jalaba a alguien más que tenía eso. Entonces decía, oye, tú vas a hacer lo mismo que yo, te quita dos horas de tu semana, ¿no? ¿Qué te parece si no cobramos hasta que esto se posicione? Pero claro, hay gente que va a decir, sí, pero ¿cuándo se va a posicionar? Ah, hay una ruta crítica que estamos siguiendo, ¿no? si en un año no se posiciona a la chingada. Oh, no manches, un año voy a trabajar gratis. No, espérate, a los seis meses tengo ahí un tema de marcas que me van a patrocinar en especie. No, claro, tampoco me va a patrocinar Conora Coronado y me va a mandar mil cajetas y puta, yo voy a llegar con Britney y puta, Britney, te tocan 500 cajetas. No, no manches, ¿qué voy a hacer con las 500 cajetas? No, pero bueno, no lo veo mal, pero dependiendo qué vayas a ocupar de tu socio, eso es bien importante, define el rol que vaya a ocupar tu socio y cómo vas a definir la empresa, porque si no, híjole, otra vez, vamos a entrar en un tema muy complicado y qué vas a delegar con ese socio, porque siendo un socio es un accionista, tiene voz y voto dentro de la solución de una empresa, entonces, no lo veo mal, pero también proyectalo, o sea, cuando tú me pidas ser un socio, proyecta y define cuáles son las cosas y las cosas que yo tengo que hacer y las que tengo que decir, cuánto tiempo me voy a tomar y cuál es el beneficio que voy a tener, no voy a tener el beneficio económico porque no me vas a dar un sueldo, ok, cuál es el otro beneficio, así de sencillo, entonces, creo que por ahí podemos empezar, chicos, algo que tengan más que decir, dudas, comentarios, estamos a nada de acabar el webinar, el workshop, este, no sé si tengan otro tema, de verdad, no sé si estén pasando por algún proceso, ¿no?, dentro de su esquema y verlo, este, a ver, es que como que se están actualizando aquí, Sergio Castillo dice, oye, Arturo, en una ocasión yo me reuní con un viejo amigo de la escuela porque quisimos emprender una idea, todo pintaba bien pero no continuamos porque creo que nos faltó un poco más de claridad, me parece que los dos quisimos ser el jefe, hijo, eso pasa también, Sergio, no sabes cómo pasa eso, y ya no se hizo nada, se frustró una parte del proyecto, ¿qué se puede hacer para solucionar este tipo de problema? Híjole, pues marcar muy bien lo que vas a hacer, lo que va a hacer uno o el otro, a mí me pasó en una ocasión eso, Sergio, éramos socios y era como, pero yo soy el jefe, ¿no? Pero yo soy el jefe, no, espérate güey, somos los jefes, sí, pero tenemos cosas específicas en las áreas, yo soy el director general y tú eres el director creativo o tú eres el director operativo o tú, o sea, definamos un rol, somos socios, sí, pero no quiere decir que los dos vamos a tomar las decisiones de todo lo que pase, así que definamos los roles aunque seamos socios, porque créeme, no todos los socios hacen lo mismo, hay socios que se encargan de una cosa, hay, por ejemplo, tengo mucha comunicación con restauranteros y hay socio, como el socio operativo de las sucursales, ese güey nada más ve lo operativo, o sea, no ve otra cosa más que lo operativo, el otro güey ve ventas, entonces, no se meten, son áreas muy en específico y ya, a mí me ha tocado trabajar con productores, dos o tres productores que son socios y hay un productor que se encarga literal nada más de escoger el elenco, nada más, los demás, o sea, tendrán su voz más no su voto, pero ese güey es el encargado de esa parte, el otro güey se encarga de la venta, de patrocinios, de todo eso, el otro no se mete, entonces, creo que por ahí pasa mucho, Sergio, y yo creo que a muchos, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado cuando generan socios que, pues quieren creerse los jefes y entonces chocan y entonces las decisiones y antes de creerse jefes los dos, porque, puta, también eso yo también digo, oigan, no mames, pues estamos empezando y ya se están peleando por algo que todavía ni empieza o todavía ni genera dinero, ¿para qué nos peleamos? entonces ahí también no estamos teniendo muy clara la sociedad que estamos teniendo, o a lo mejor la persona que estamos teniendo como socio es otra cosa y de verdad, no porque sean los cuates quiere decir que van a ser los mejores socios, no, o sea, a veces pasa, qué chingón, a veces no, yo me he juntado con infinidad de amigos y nunca, nunca hemos podido hacer, hacer esta sociedad de trabajo, con otros sí, con otros me llevo de poca madre y hemos logrado proyectos y hemos logrado muchas cosas y qué bueno, pero no todos los amigos quieren decir que sean tus socios, así que también, o sea, si no funciona con él o a lo mejor literal, poner una tercera persona donde él pueda como equilibrar estos dos puntos, ¿no? y bajarnos el ego, chicos, bajémonos el ego porque si no, no vamos a funcionar y eso siempre lo digo en cada conferencia que tengo aquí en Talentland cada año que me invitan o en cada cosa, de verdad, bajemos, bajemos esos egos, tenemos que hacer comunidad, si nos ayudamos entre todos, todos salimos, eso es algo que siempre digo y otra cosa con la que siempre yo he terminado todas las conferencias es, no seguiríamos comiendo chiles en nogada si no hubieran pasado la receta, si tienes la receta, pásala, compártela, a lo mejor alguien más la puede mejorar y de verdad, ayudémonos, generemos red de contactos ahora que todo es digital y que se rompieron muchas barreras para generar contactos, generemos esos contactos, a mí me pueden buscar, digo aquí, se los voy a escribir en el chat como Oye Artur, así me pueden encontrar en todas las redes sociales, estoy en todas, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo, en todo, estoy como Oye Artur, ahí me pueden escribir, muchos de los que me conocen, incluso los de Talentland, saben que contesto todo lo que me llega a redes sociales y muchas de esas conversaciones se han generado porque así es, tenemos que generar esta nueva red de contactos y ayudémonos y si se tienen dudas más allá de lo que aquí se haya platicado, con mucho gusto escríbanme y nos mensajeamos y vemos de qué forma podemos ayudarnos o a lo mejor yo no tengo el expertise de lo que me están pidiendo pero a lo mejor los puedo canalizar con alguien más, bien dicen que estamos a tres personas de llegar a la que queremos llegar entonces, cuenten conmigo de eso se trataba el workshop de conocernos de interactuar de conocer nueva gente de generar nuevos contactos por eso lo acepté cuando me lo presentaron y dije sí, claro, vamos a hacerlo a mí me encanta más allá de hacer una conferencia me gusta el contacto con la gente me gusta platicar generar nuevas audiencias generar nuevas cosas para que para que podamos tener estas nuevas ventanas que a veces no vemos porque no nos toca ese tipo de personalidades o ese tipo de gente y a veces es padre rodearse de otro tipo de ideas eso también esos equipos de trabajo genérense de otro tipo de pensamiento no busquen al mismo no es para que se casen no mamen es para que generen un proceso no quieran que todos dicen ah sí chingón Arturo tiene la razón no yo quiero que me debatan que me digan oye esto no esto está bien esto sí yo te propongo esto porque no lo cambiamos generen todo eso en sus equipos de trabajo chicos estamos a nada de acabar algo más que quieran compartir por acá vamos a ver